Respondiendo preguntas por escrito En la primera hoja de la guía van a leer y responder Primera pregunta Repasa la tarjeta de cumpleaños Hay una tarjeta de cumpleaños la cual ustedes con su lápiz grafito van a repasar todas las letras que ya aparecen En la segunda actividad van a escribir la invitación con los datos del ejemplo En la siguiente hoja hay una niña que nos pide que practiquemos la escritura Van a leer lo que aparece a continuación donde dice Natalia Hoy viene el tío Daniel ¿Qué quieres para la once? Mamá Entonces abajo ustedes van a escribir lo que Natalia le podría responder a su mamá Y si armamos frases Acá tienen unas frases y ustedes y ustedes las van a remarcar las van a repasar y luego las van a escribir abajo en el lugar que corresponde Practiquemos escritura nuevamente Hay una tarjeta de invitación Ustedes van a repasar las letras con su lápiz grafito y luego van a completar la tarjeta de invitación que aparece abajo con los datos que le dio la primera tarjeta En la pregunta 4 van a repasar también las frases que aparecen ahí y luego las van a escribir de acuerdo a la imagen que corresponda a la imagen y luego yo